¡Tres, tres, dos, uno! Corazón. A corazón abierto, pa' plasmarme lo que tengo dentro y todo lo que siento. Dice el médico que estoy más muerto, que vivo y vivo muerto. Pero contestarle no compensa esto. ¿Cómo el cambio? ¿Qué cambio? No. Cambio yo el concepto del 8x8. ¡Dítelo! Sueno tocho, yendo plasmar la tocha, se me empocha todo lo que pocho. Sí, sí, vos pones el concepto del 8x8. Mientras rapeas como un mocho, tu cigarro lo mecho. Tómate los vasos, fúmate los derechos, seguí tu camino, el mío es estrecho. Ok, agarro otra vez la puta pista para demostrarte quién es el alquimista. El alquimista del freestyle, vos vas caminando en zigzag. Esto es un flabismal en el que no entras. Me hago el camino en zigzag, en un camino estrecho, nocturno entre estecho y tetuán. Para tener un palme que apalmar en una casa que me han puesto sin conocer al dueño ni tal. Me han dicho que me iba a invitar porque me llevo bien con su colega, que a mi colega le suele pasar. Me han dicho que estás invitado y tal, no tienes ni que pagar para lo que soldrías que tener pagar. Sí, 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 yo vivo por allá en tetuán y voy a vestir ropa quechua. Va, 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 va. Puta paga de acá de la competencia, voy a ir a mi barrio a comer un kebab. Vos ganó el kebab. Te vas para allá colega, Kevin es el que te pega de verdad. La Real Magia otra vez vuelve a bajar la cuarentena. Vos ten ser rap con tu mascarilla, te dejo pilla. No sabes con quién te topas, mi Real Magia es el rap, la mía es la copa. No sabes cómo el cerebro me brota, lo ha dicho hasta él, gran bomba. Se me han derretido los hielos por irto medio pedo y porque estoy pensando más y volver a los canelos. Pero bueno, eso alzaría mi vuelo y voy modo avión por todo lo que tomo y lo que bebo. Sí, sí, vos vas a volver a los canelos, yo te enrollo como un rap en Argentina, sería un canelón. Ello hermano, sabelo, que estoy acá bajando en lados del fratelo, del frachelo. Qué sé yo en lo que digo, vos perdés el consuelo, bumpeos vos, Fontana Helio. Ello hermano, vos estás acá perdiendo la rama de lo que yo me prendo, te llevo hasta Mercurio. Qué más divisa, Fontana Helio, escucho a Helio con globos de risa. Ya, a ver cómo se divisa, se divisan las cosas en pantallas con una visa, visa vis con mi tema, que es el primero que saqué. Me debo un saque, ya gané, pelado como Mbappé, tortuguita, que te has cagado y se te ha visto muy bien. Sí, 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 vos estás en un visa vis, pero cuando te apuntan con un arma te bajan los levis, o los leggings, o lo que cargas por ahí. Guarda con tu cabeza, va mi misil, vos el primero civil, yo tu nemesis, vos puto guacamsi, no sé qué me decís. Ey yo, yo te planté la tesis, vos rapías mal y sos un imbécil. Soy un imbécil porque le planté la tesis a uno, a cinco por allí y haciendo un sipa por un taxi. Que me decía que le debía 40 pavos y yo, eso me da para dos medios gramos. Y eso que eran fiados, y visto que en el que los pasaba ni los pagamos. Te ha visto la cara de raro, porque alguna vez alguno de los míos te ha fiado. Última. No pongas conceptos raros, porque sabes que yo voy a pleno. Te vendieron dos medios que tenía relleno cortado, en plan era ibuprofeno. Díselo. Por lo que has tomado pensando que te lo habían regalado y te lo habían cortado con algo que no es bueno. Todo el napo sangrando tu mamá, preguntando otra vez, así nos vemos. ¡Tiempo! ¡Va un río! Si la gente está pidiendo ruido, hoy yo te mato y sin descuido, pero igual de acá me voy por aludido. No vas a ganar con el plato todo servido, vas a ir con tus venas en plan todo hervido. Tú no vas a ganar porque lo dais por servido. Y eso que de mis victorias me olvido, porque las muerto por victorias, no por batallas que me he inscrito. Lo normal cuando a veces me inscribo. Tu victorias, esa mierda a mí no me queda en mi memoria, porque después vengo y gano otro día. Si así es el ciclo de la victoria, que no te coma el ego. Pues el ego para acabarle, no te he visto ganar una batalla en la que estuviera de participante. Porque la gano yo y si no el que tengo delante, pero en semi no suele ser todo el que está delante. Sí, sí, yo hermano, las cosas que decís pueden ser que sean así. No me viste ganar compres torpes, pero quién es acá el MVP. Yo en todos los lados a lo que va siempre es así. Llevo el mismo tiempo que tú y no me consiguieran promesa, porque hace tiempo que ya no soy promesa. Porque gano las batallas esas por las que os matáis por ganar y yo digo, ¡qué pereza! ¡Vamos! ...pereza y después escuchas que la gente dice que vos sos una promesa. Yo no pongo oído a esa mierda, a mí no me interesa. Si hago lo que quiero, pongo la cereza. La gente dice que soy promesa y digo que no soy promesa porque tengo vicios y ambiciones que me pesan. Tengo cosas que me cesan y tengo más un plato encima de una mesa. Y si tenés vicios y ambiciones que te pesan, somos seres humanos, esas mierdas pasan. Hay que pasar la cuarta pared, romper la taza, salir de casa, venir a la plaza. ¡Última! Cada hecho, una cuarta pared, si yo suelo comer techo. Tengo algún colega que planta interior y te dice que es algo de barbecho.